En cuestión de decoración, la verdad, mi recomendación es como irte más tranquilo, ir viendo qué sí necesitas y qué no necesitas. Ahorita hay muchísimas cosas, cada vez hay más cosas para los bebés y la verdad, cuando estás tan emocionada, quieres todo. Exacto. Entonces, el aconsejarte de qué sí te conviene y qué no te conviene, igual de amigas, de tu mamá, de alguien que te vaya diciendo, sí, ten esto, no tengas esto, porque también lo que comentábamos hace un momento, que menos es más. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en qué sí vamos a adquirir y qué no vamos a adquirir. ¿Es conveniente saber el sexo del bebé? ¿A qué me refiero? Porque muchas veces dicen, bueno, si es niña, lo pintamos todo de rosa, ¿no? Claro. O si es niño, de azul. Pues mira, es conveniente porque, claro que hay, sobre todo, puedes poner como pequeños detalles de los colores que te gustan para tu bebé. Ok. Pero si es tu primer hijo y quieres más, pues lo que yo te recomiendo es que compres algo neutro o que pueda ser fácil de repintar y cambiarle, ¿no? Igual pintas una pared de rosa y si luego viene el bebé y es niño, entonces la pintas de azul. Pero ahorita viene muy en boga todos los tonos neutros. Ok. Entonces, creo que es una gran herramienta porque puedes irte por los tonos de grises, por los tonos de beige, además esos tonos dan tranquilidad porque tiene que ser como un rinconcito, o sea, como muy a gusto, de paz. Exacto, de paz. Porque eso se transfiere. Entonces, el bebé lo va a sentir. Entonces, sí es importante, además, que todo tenga un lugar en donde estar, que los juguetes tengan su espacio, todos los artículos para cambiar al bebé y para toda la higiene del bebé, pues que estén a una distancia donde tú los puedas alcanzar fácilmente sin que descuides a tu bebé, el cambiador pues tiene que tener una altura donde también la mamá esté cómoda. Otra cosa importante para tener en el cuarto del bebé, pues es un sillón donde tú le puedas dar de comer a ese bebé. Claro. Y este, que sea cómodo para ti y para el bebé, ¿no? Claro. Que te puedas recargar a gusto y estés, o sea, confortable para que disfrutes esos momentos y no sean de sufrir, ¿no? El piso ahorita tenemos unas duelas, tenemos maderas, tenemos hasta como linoleums que se pueden trapear y es como muy higiénico y es contra todas las alergias. Y además, pues se te puede caer algo. Y para limpiar una alfombra se queda ahí. Se queda ahí, sí. O sea, sí las alfombras son muy padres, pero no creo que sea lo indicado para un cuadrito de bebé. Ok. Si tienes la posibilidad de poner un material lavable, es lo mejor.